Macau en la casa, de Cuerpedrito Esos lindos momentos que pasamos no fue en vano Por el mundo Macau, agarrados de la mano Borracho en cuanta esquina, vomitando hasta las pili Y ahora quien no esta, quien me va a rolar los filis Por esas mismas mierdas yo no creo en el amor Yari por tu culpa sufrí de un desamor Y entonces en la cura fue que conocí a Jade Se metía el aspecto y rápido de hacer maldades Más que jode y pelea con cojones Teníamos problemas como en todas relaciones Las notas apestosas al cambiar los cupones En la orilla de la playa dibujando corazones Más la colorada que me llamó la atención Blanquita de cosita con su pelo bien chillón La más a fuego es toda la que le gusta el vacilón Un fili de happy hour con su amiga Patrizón No se que es lo que pasa pero a las tres las quiero Me pregunto si es real o algo pasajero Se fueron como las palabras se las lleva el viento La extraño a las tres de corazón que no les miento Aquí está el puti romantiqueo Pasto viejo, los condos, pagón, pegrito Dímelo Roger, Cuba, Bing, Papo Dímelo Tinkerito, aquí está Duran Y la plena Jade, Yari Y la colorada que me llamó a fuego